¿Por qué las gotas de agua son redondas? En esta oportunidad vamos a hablar de la propiedad del agua de su tensión superficial. Vamos a tomar una gota de agua de la superficie de un vaso de agua y otra que esté en el medio. ¿Por qué? Sabemos que una partícula en física mecánica está siempre recibiendo fuerzas del ambiente que la rodea. Por lo tanto, podríamos considerar estas gotas como partículas a las cuales les llega fuerza de las partículas que están a sus alrededores. Es decir, de las gotas de agua vecinas. O de las moléculas, si queremos hilar más fino. Ahora, por acción y reacción, esta gota de agua también va a ejercer una fuerza hacia quienes están haciendo fuerza sobre ella. Si pudiéramos dibujar el diagrama de fuerzas para estas gotas de agua, tendríamos algo así. Si nos fijamos, la gota de agua que está sumergida está haciendo fuerza para todos los lados con una magnitud muy similar. Y por lo tanto, la fuerza neta para esta gota de agua es igual a cero. Mientras que para la gota que está en la superficie, la fuerza neta es distinta de cero. Y de hecho tiene una magnitud que empuja hacia abajo. Esto hace que todas las gotas de agua que están en la superficie tengan una magnitud de fuerza igualmente dirigida hacia el centro. Y por lo tanto, se forma una gota de agua de la forma más redonda posible, ya que es la forma termodinámicamente más estable. La tensión superficial se define como la energía requerida para aumentar el área de la superficie de un líquido en una unidad de área. Sus magnitudes son yagul partido metro cuadrado. Yagul es una unidad de energía y metro cuadrado de área. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido. En este caso, es distinta para el agua que para el aceite. También depende del medio que lo rodea. Por ejemplo, es distinta la tensión superficial si agregamos, por ejemplo, una sal. Y además depende de la temperatura. Existe una relación directa entre la tensión superficial y las fuerzas intermoleculares. Analicemos un poco más las fuerzas intermoleculares en el agua. El agua, sabemos que es una molécula compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. La fuerza intermolecular que se forma entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de otra se llama puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una fuerza muy característica. Ya que es bastante más fuerte que lo que podría ser una fuerza intermolecular entre un átomo de hidrógeno y algún otro átomo electronegativo. Generalmente se da entre oxígeno e hidrógeno, flúor e hidrógeno y nitrógeno e hidrógeno. Fíjate bien en la tabla que está acá. El caso del agua corresponde a este. Y la fuerza de esta interacción es de 21 kJ por mol. Mientras que, por ejemplo, el de un átomo de oxígeno interactuando con un hidrógeno que está enlazado a un nitrógeno es de 8. Si nos vamos, por ejemplo, al caso del flúor con hidrógeno, es muy alto. Esto se debe a la alta electronegatividad del flúor, que es el átomo más electronegativo de toda la tabla periódica. Pues bien, esta fuerza se atribuye al agua y a otro tipo de compuestos con los átomos que ya mencioné. Y ayudan a que la tensión superficial sea mayor. Fíjate el caso de los insectos que pueden caminar en el agua, por ejemplo, en la superficie de un lago. ¿Crees acaso que podrían hacerlo si no fuera por la elevada tensión superficial del agua?